Y en Estados Unidos no hace falta ser criminal para acabar en una celda como esta. Basta con cometer cualquier error o delito, incluso que sea menor, como por ejemplo hurtar en una tienda, verse envuelto en una pelea callejera o hasta hacer sus necesidades en la vía pública. Sin embargo, muchos de los latinos que son arrestados y que luego caen en manos de los agentes de inmigración es por manejar intoxicados, un dolito conocido en inglés como DUI. Esto para el gobierno estadounidense es considerado una falta gravísima y la persona que la comete queda expuesta hasta ser deportada, aunque ya haya pagado con todo lo establecido por la corte. Sin embargo, la mayoría de los hispanos que terminan con Hold the Ice es por conducir sin licencia, lo que en Georgia y otro estado del país es una causa suficiente para ir a la cárcel. Eso le ocurrió a este joven hondureño, que por error se metió en sentido contrario. A pesar de su situación médica, fue capturado por no tener licencia y luego entregado a Ice. Y es que cuando las personas son detenidas, pasan a ser entrevistadas por los carceleros que en cuestión de minutos se pueden dar cuenta de su estatus legal. Basta con que les pregunten su nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, así como número de seguro social, para que sepan si se trata de un indocumentado. Cuando este es el caso, el detenido le ponen una retención especial y aunque sus familiares hayan pagado a respectivas fianzas, estos ya no pueden ser liberados. Ahí se vale de un programa conocido como 287G para detectar inmigrantes sin papeles. Los abogados expertos en este tema coinciden en que muchos de los hispanos que son procesados bajo este acuerdo es porque ellos mismos confesaron su situación, en lugar de hacer valer su derecho de guardar silencio hasta no estar acompañado de un abogado. No hay que contarse sus preguntas en Georgia. Las cosas cambian cuando están en la frontera, si están en la frontera o 100 millas de la frontera. Pero aquí en Metro Atlanta o en otras partes del país que no están por la frontera o 100 millas de la frontera, no hay ninguna obligación de hablar con AES. Punto. Y es precisamente para evitar esta clase de situación que los expertos en leyes recomiendan a la comunidad latina abstenerse a cometer cualquier tipo de delito o falta que los exponga a tener un encuentro desagradable con las autoridades y de esa manera terminar en una prisión y hasta deportados. Reportando desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí. Gracias.